dio a conocer que les preocupa mucho este tipo de operativos migratorios en el sur de México. Fíjense que en los medios de comunicación tradicionales esperaban que nosotros, en los medios de comunicación tradicionales, fuéramos a apapachar al gobierno por este tipo de situaciones. Pensaban que nosotros pues tenemos una especie de correa y que no vamos a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y ahí es donde se equivocan los medios de comunicación tradicionales y los politiqueros. Ahí es donde erran constantemente. Nosotros, desde los medios de comunicación independientes, bueno, hablo por sin censura, pues planteamos y buscamos siempre llevarle a usted la verdad con justicia. La verdad absoluta no existe, pero buscamos llevarle siempre la verdad con justicia. Y cuando hay algo muy malo, pues obviamente lo denunciamos, cuando hay algo muy bueno, lo planteamos. Ellos creen que al hablar a veces bien del gobierno federal, estamos pues siendo cromadores del presidente López Obrador. Pues no, hay cosas que nos parecen que son muy buenas, con las que congeniamos y decimos ahora le va. Hay otras con las que no. Esto no es lo que le voy a platicar, no es directamente una problemática determinada por López Obrador. Si usted me lo pregunta, es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Las críticas que hemos hecho al actuar del Instituto Nacional de Migración es al actuar del Instituto Nacional de Migración, de sus agentes, en efecto. Ese sí es la realidad. Y no se equivoca, en mi opinión, no se equivocan estos organismos de Naciones Unidas al denunciar los operativos migratorios en el sur de México. La verdad es que esto también se viene arrastrando desde hace muchos años. Como venimos nosotros los mexicanos aquí en Estados Unidos todavía estar sin nuestra representación en nuestros consulados. Le tengo yo, de hecho, una situación ahí. He estado intentando hacer un trámite en el consulado de Kansas City y nadie me contesta. Pero voy a grabar todo muy pronto para exhibirlo aquí en Sin Censura. De hecho, está dejado mensajes y nadie me ha marcado, ¿no? Porque tengo que hacer un trámite muy importante. Ya le voy a contar yo. Este va a ser una investigación especial para que vea usted cómo están las cosas en los consulados. Sí, en efecto, es algo que se viene arrastrando desde hace varios sexenios, ¿no? Esa es la realidad. Pero, pues sí, hay que ser muy, muy claros. En efecto, los operativos migratorios son muy cuestionables. Entonces, le comparto esta nota que publica Alonso Urrutia en la jornada. Dice, a través de un pronunciamiento conjunto del Alto Comisionado de Derechos Humanos para Refugiados, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Internacional para las Migraciones sostuvieron que ante la continuación de los operativos migratorios en el sureste por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, deben implementarse medidas de prevención para no incurrir en el uso excesivo de la fuerza, pues resultan profundamente preocupantes las imágenes difundidas en los videos difundidos. Llamaron al gobierno mexicano a adoptar medidas de garantía de no repetición y rendición de cuentas y a avanzar con la investigación de los casos de violaciones de uso de la fuerza y sancionar a quienes resulten responsables. En toda investigación se deben tomar en cuenta los informes sobre uso de la fuerza, los protocolos de actuación, la cadena de mando y las órdenes operativas, disculpe usted, bajo las cuales desplegaron sus elementos y deben incorporar la perspectiva de género, es lo que dicen en Naciones Unidas. Para los organismos internacionales, publica la jornada, el despliegue de personal de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración para efectuar controles migratorios debe respetar los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Así lo plantean y bueno, pues expresan su preocupación por este tipo de operativos migratorios. Aquí pues obviamente tendría que agarrar la onda obviamente el Instituto Nacional de Migración y hacer algo al respecto. Definitivamente, no podemos quedar con estas cosas. Pero bueno, ahí está. Nos está dando las 7 de la mañana con 51 minutos, ya casi dan las 8. Déjeme, le comento que no hay conferencia de prensa mañanera si usted se está conectando en estos momentos. No hay conferencia de prensa mañanera porque hoy es el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador y este será pues transmitido a las 10 de la mañana, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos, desde nuestras pantallas. No se vaya a ninguna parte. Aquí lo vamos a estar transmitiendo desde muy temprano. Vamos a estar también con una transmisión especial para llevarle a usted el tercer informe de gobierno al presidente López Obrador a la mitad del camino, ¿no? Así debería llamarse, ¿no? Es más, creo que esa transmisión especial así le vamos a llamar, a la mitad del camino. Así que bueno, ahí lo vamos a poner. Me dice Víctor Muñoz que ese grillo se está llamando toda la atención. Sí, estoy de acuerdo. No se ha ido el grillo, por más que le grito groserías desde hace rato, no se va y no lo encuentro. Está en aquel lado del sótano, ¿no? Estoy yo en un sótano. Y no lo encuentro. Está como en la conferencia de prensa mañanera que también hay un grillo ahí que no se va, que no se va. Quiere participar aquí en Sin Censura. Dice pura grilla. No, 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 que pura grilla, ni que nada grillo. A la chingada grillo, ya, estuvo bueno, ya. No me hace caso. Ahí sigue el grillo. Bueno, vámonos con más.